de presentar el presupuesto para el 2023. ¿Qué tiene para informarnos con respecto a esto? Bueno, un presupuesto para educación bueno, digamos, un presupuesto que en la mayoría de los sistemas están por encima de la inflación. Estamos focalizando en las políticas que venimos trayendo adelante, como la extensión de jornada para la trayectoria más débil y en los sectores más vulnerables, profundizar la alimentación, estamos superando los máximos históricos de prestación alimentaria. Hay un aumento de casi el 150% para alimentación. Están garantizados por presupuesto los libros de alfabetización para nivel inicial, para sala de 5 y para primer grado, algo que es fundamental en nuestra política. Hemos aumentado de 1.000 millones a 2.000 millones la inversión en formación docente, que justamente es muy importante para poder llevar adelante nuestras políticas educativas. Hemos aumentado de 100 millones a 500 millones el Mendoza-Duca, que es un programa muy importante para las escuelas porque es financiamiento que las directoras en conjunto con supervisores arman los proyectos según el contexto y la necesidad de la escuela. Son todas inversiones muy importantes en ese sentido. También es importante señalar que hemos aumentado por segundo año... Bueno, en realidad venimos aumentando hace 6 años, pero este año aumentamos 145% la inversión en infraestructura escolar. Sabemos que es una de las deudas del sistema histórica y nosotros por lo menos todos los años aumentamos por encima de la inflación considerablemente para poder tener un poco mejor las escuelas. Estamos gracias a la inversión y a los formatos de compra, mejorando la adquisición de bienes, como usted ha sido de público conocimiento, los temas que hemos tenido con SIDA y con mobiliario, hemos mejorado para el año que viene todo eso. Así que es un presupuesto en el cual nos ha llevado toda la mañana de diálogo y de entendimiento con los legisladores, pero que es bueno para la Dirección General de Escuelas. Tomás los está escuchando por si ustedes tienen alguna consulta al respecto. Director, ¿cómo le va? Noelia y Sergio los saludamos de este lado. Bueno, usted estaba explicando, digamos, un poco cuáles son los números y las necesidades, pero para bajarlo bien al llano, ¿qué es lo que más se necesita en educación de aquí al próximo año? Entendiendo también que venimos de dos años de pandemia y que me imagino que por ahí debe haber una multiplicidad de necesidades por atender. Bueno, infraestructura, obviamente, por eso tiene un aumento del de arriba del 140% de un año a otro. Fortalecer las trayectorias débiles, por eso hay una gran inversión en jornada extendida. Mi jornada completa, los dos formatos de jornada que tiene la provincia. Alfabetización, que lo decimos siempre, por eso hay también una gran inversión en todo lo que tiene que ver con insumos para la alfabetización, pero también con formación docente para la alfabetización. Innovación pedagógica viene de la mano. Pero nosotros nos focalizamos mucho en estas cosas que he dicho, que son nuestros ejes de gestión, dentro de la gran operatoria diaria que tiene la Dirección General de Escuelas. Pero me parece que entender que todos esos ítems están bastante por encima de la inflación es importante como presupuesto de la DGE. Le pregunto, Tomás, la situación de la DGE con el gobierno escolar a nivel nacional, la relación con los distintos responsables de las provincias. ¿Algún tema en particular que estén trabajando todo el gobierno nacional junto a las provincias? ¿Un tema fundamental para el próximo año? Bueno, la jornada completa de 165 escuelas, esa es con financiamiento nacional al 80%, el resto lo pone la provincia, los celadores lo ponen la provincia y la alimentación lo pone la provincia. Es un trabajo que estamos realizando en forma integrada con el gobierno nacional y que funciona bien. La entrega de libros, nosotros entregamos los libros de alfabetización en nivel inicial y primer grado y completamos un libro por chico en el resto del sistema educativo, eso también es importante. Estamos trabajando con Nación en el trabajo de tener un sistema integral de información, ustedes saben que Mendoza tiene uno de los sistemas más consolidados en la Argentina a través del GEM, de nominalidad, y hoy estamos sumando a la propuesta nacional de eso. Trabajamos en algunos aspectos bastante bien con Nación, en otros aspectos nos cuesta por ahí recibir más inversiones en infraestructura y en ese tipo de cosas que por ahí las vemos demoradas, pero tenemos una buena relación de trabajo en términos generales en política educativa con Nación. ¿Cómo está el tema de los docentes en esto de la jornada extendida? Sabemos que al principio había algunos reparos, pero bueno, ya empezó a implementarse en esta cantidad de escuelas que usted decía, que si no me equivoco son 185. ¿Qué han podido leer de estos primeros tiempos de implementación? Bueno, los docentes accedieron voluntariamente a esto, lo primero que hicimos fue consultar en las 165 escuelas, hoy tenemos propuestas casi como para llegar a 200 el año que viene seguramente. Los docentes están contentos, obviamente que en algunos casos hay que ajustar la logística, pero nosotros preferimos empezar antes y no esperar al año que viene para tener todo muy ordenado, porque en definitiva hoy tenemos 165 escuelas con más chicos en las escuelas. Puede ser con algunos pequeños desajustes de logística que van a ser solucionados en el transcurso de los meses y creemos que el año que viene va a ser unas políticas más sólidas que vamos a dejar instaladas, todo lo que tiene que ver con jornada completa y jornada extendida para trayectorias débiles. Bueno, la última pregunta por lo menos de mi parte. Estamos todos esperando el 22 de noviembre, arranca la Copa del Mundo por una Argentina que quiere ser protagonista, algunos chicos ya terminando las clases. ¿Algún plan especial para cada escuela? Me refiero tanto primaria como secundaria, ¿qué pueden hacer los docentes, los directivos? Y que los chicos puedan ver algunos de los partidos bien temprano en la mañana, ¿cómo se está trabajando y qué han hecho hasta el momento? Bueno, lo primero que te diría es que le hagas la entrevista a alguna directora y que te cuente lo que les pasa hoy con las figuritas, ¿no? Con las figuritas. Para que veas lo que es aprendizaje basado en proyectos gracias a las figuritas, ¿no? Compartir, solidaridad, buenos modales. Hay tantas cosas que si uno toma... Se puede aprender geografía. Por eso, geografía, digo, si uno toma hoy el disparador mundial, hay mil cosas que se hacen. En Mendoza, del recuerdo que yo en el 98 empecé a dar clases y ese año se transmitieron los partidos del mundial en la televisión, perdón, en las escuelas, y la mayoría de los directores lo utilizaron como disparador educativo, digamos. Es realmente un gran disparador. Eso lo va a definir cada comunidad educativa según su realidad. Nosotros no podemos desconocer el hecho cultural y social que es un mundial y hay que aprovecharlo para que los chicos aprendan. Bueno, y la verdad es que así va a ser y me parece que el tema de las figuritas tiene un abordaje múltiple, ¿no? Porque, sobre todo, en la era del mundo digital, cómo otra vez están gran cantidad de niños y yo diría la familia completa y la comunidad educativa atrás de los papelitos para la figurita es impresionante. Todos con el toquito de figuritas en el recreo. Ahí te das cuenta cómo la cultura y las costumbres sociales no pueden estar desancladas y desenganchadas de la escuela, ¿no? Y creo que esto en mundial es un friel reflejo y hoy la propuesta pedagógica de la DGE que tiene que ver con aprendizaje basado en proyectos, con una amplitud, concentrar al chico en su contexto, reciben de mucha mejor manera estos estímulos externos para aprovecharlo en términos de aprendizaje. Muy bien. Si me permiten, le voy a hacer una consulta que lo voy a sacar de tema. Vamos a hablar de la intoxicación o esta presunta intoxicación que muchos padres manifestaron de la escuela Emilio Joffred en el departamento de Luján, donde la Dirección General de Escuelas ya hizo una mención con respecto a lo sucedido. Bueno, la realidad es que no fue una intoxicación, digamos, que fue una alerta de los 140 o 135 ausentes, solamente 40 fueron justificados, los demás no tienen relación, o sea, fueron injustificados, o sea, no hay ninguna relación, y de esos la mayoría tenían problemas respiratorios y no problemas gastrointestinales o de intoxicación por vómito, eso es lo que nos ha remitido el Ministerio de Salud, con lo cual fue todo precautorio, pero no hubo una intoxicación, realmente hubo una falta importante, que también lo tenemos que abordar, de por qué faltaron tantos chicos en esa intuición esos días, pero no hubo una intoxicación, digamos, eso está resuelto ya en términos administrativos. ¿No se sabe qué fue lo que realmente sucedió? Sí, faltaron muchos chicos porque faltaron, tuvieron muchos chicos problemas respiratorios que no tuvieron que ver con la escuela, y algunos problemas gastrointestinales y demás que no tienen vinculación con la escuela. ¿Y algunas quejas de los papás con respecto a las condiciones de... Bueno, después de eso, por la limpieza de tanques, hubo un problema de tapas y de algunas cañerías y algunos baños, y bueno, ahí está Infraestructura trabajando e intentando mejorar las condiciones de edilicia, pero son aparte del problema particular que suscitó aquel lunes, creo, si no me equivoco. Sofi. No sé si tienen alguna otra consulta de estudios. Una última de mi parte, y yo al menos con esto cierro. El tema del SUTE que estaba reclamando el pago del feriado nacional el día del atentado a Cristina, por el atentado a Cristina, ese feriado, si reconfirma tomas que va a ser a través de planillas suplementarias, ¿se pago? Sí, la verdad que yo debería estar hecho ahora o en estos días. No tengo... Está la orden ya de ejecutarlo. Debe estar en el trámite del relevamiento, muchas veces el tiempo del relevamiento de las novedades del día son complejas y tienen su tema operativo y burocracia, pero se va a pagar como se señaló. Es inminente. Gracias, Tomás, y gracias, Sofía, por la nota. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.